Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, gente, el día de hoy les traigo la tienda de Foray el día 27 de julio Ya tenemos por aquí la skin de Marshmello de vuelta por 1500 pavos, la verdad es que está muy OP También tenemos por aquí el gesto marchando por 500 pavos y el Melo Delta También es una Delta muy bonita, también tenemos por aquí los nuevos picos de Marshmello por 800 pavos Que son picos dobles, la verdad es que también están muy OP También tenemos por aquí la skin de Marshmello de la Guerra Mundial por 800 pavos También tenemos por aquí el envoltorio de la World Cup Aquí tenemos por acá los estilos en que se ven las armas Y la verdad es que está muy OP también También tenemos por aquí el pico cinchas por 500 pavos También tenemos por aquí las skins A que ahora señalaba que tenemos también por aquí sus varios estilos También tenemos por aquí la de los hombres que son la de los standarters También tenemos por aquí el crucero caracterizado y el pico emblemático También tenemos por acá la capa de standarters También tenemos por aquí el gesto bailarín nato Que también está súper OP y tenemos una skin muy OP Que a mí la verdad es que me encanta un montón esta skin También el caminante ignio que ya ha salido, este mes ha salido varias veces en la tienda También tenemos por aquí el nuevo gesto la copa en mano de la World Cup Así que ya saben por 200 pavos si me la quieren regalar Ya saben 200 pavitos no más Y también tenemos por aquí el gesto larga vida al metal Y tenemos 10 niveles del pase de batalla más 500 de experiencia por 600 pavos Así que espero que les haya gustado la tienda Les recuerdo dejar un like y nos vemos en la siguiente tienda de Fortnite Antes de irme le acuerdo que me pueden apoyar el código creador David Pero en esta ocasión apoyen a JuliGN que es un amigo que está empezando Así que ya saben muchas gracias y nos vemos en la siguiente tienda Adiós caras